Hola, vamos a ver este objeto de aprendizaje que lleva por título lugares improductivos en contextos urbanos, el Terrain Bach y el tercer paisaje en Solán Morales y Gilles Clement. En él nos estamos planteando una pregunta y es la de si encontramos en los actuales entornos de la globalización espacios que escapen a determinadas tipologías que se vienen dando en la urbe contemporánea, como son los modelos genéricos o la ausencia de espacios multisensoriales, aspectos que ya hemos visto en otros objetos de aprendizaje. Aquí nos vamos a centrar en las aportaciones que hacen dos autores, por un lado Manuel de Solán Morales con el terreno baldío o Terrain Bach y en segundo lugar veremos las aportaciones que hace Gilles Clement cuando utiliza el término tercer paisaje. Vamos a acompañar esta exposición teórica con imágenes de diversos artistas que a través de la fotografía han puesto de manifiesto estos aspectos que vamos a ver desde la perspectiva teórica tanto en Solán Morales como en Gilles Clement. Así hemos utilizado imágenes de Manolo Laguillo, Thomas Strug, John Davis, Chema Alba González, Montserrat Soto, Estefany Barclay, Ángel Marcos o Baltasar Pájar. Para empezar, bueno señalar que Manuel de Solán Morales que nos va a acompañar cuando nos aproximamos al término Terrain Bach fue arquitecto y urbanista, catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y fundador de la sociedad catalana de ordenación del territorio. Ganó diversos premios y cuando él hace alusión al término que nos ocupa el Terrain Bach, terrenos baldíos, está refiriéndose a la ausencia en las metrópolis contemporáneas, pero ausencia que viene dada por espacios y edificios que son obsoletos, que son improductivos, se refiere a áreas abandonadas y que se deriva este abandono de la evolución económica, se trata de fábricas, puertos o zonas indefinidas y residuales como pueda ser un vertedero. Bien, estos son los espacios a los que hace alusión nuestro autor cuando se refiere al Terrain Bach. Son lugares, las características que asocia este tipo de espacios, son lugares que no tienen una incorporación eficaz, no tienen una actividad, si bien en su día la tuvieron, y de alguna forma son olvidos o restos en la urbe contemporánea. Se encuentran especialmente fuera de la dinámica urbana, tienen una desafección de la actividad cotidiana de la ciudad en movimiento y se encuentran especialmente fuera de las estructuras productivas. De alguna forma se trata de exteriores que se encuentran en el interior físico de la ciudad. En su opinión están aparentemente olvidados, hacen alusión a una memoria del pasado sobre un presente y tienen unos valores residuales. Él está viendo estas cuestiones como un valor en sí mismo, es decir, no ve desde una perspectiva negativa el hecho de que se den estos lugares en la ciudad contemporánea. Así este territorio, como decíamos, no se ha abordado como algo negativo y en su estado de abandono para Sola Morales tienen un valor muy especial. Actúan, en su opinión, como un territorio de la resistencia ante los poderes económicos y políticos. Se trata de espacios indecisos que están rompiendo con lo rentable, con lo productivo, con lo organizado y para este autor esto nos lleva a otros territorios que ahora veremos. Por otro lado, otro de los valores que atribuye a este tipo de espacios es que activa la imaginación romántica, es decir, son espacios que para los individuos actúan como reflejo de inseguridad, de temor y de alguna forma nos trasladan al movimiento romántico que pone en funcionamiento otras emociones y otros sentidos y no sólo, como hemos visto en otros objetos de aprendizaje, no solamente al aspecto visual o al aspecto económico de las ciudades contemporáneas. Para él, estos espacios nos ofrecen una revalorización sensorial, esto también lo hemos visto en otras en otras ocasiones, puesto que influyen, van a influir en la manera de entender la realidad, no es una realidad organizada, como decíamos nos aproxima a la imaginación romántica. Son, en su opinión, un resquicio de libertad en una ciudad que normalmente tiende a lo homogéneo, a una arquitectura homogénea, organizada, genérica de alguna forma. Otro de los valores que atribuye es que no están respondiendo a lo especular, es decir, no son, a lo especular y a lo espectacular, no son lugares que sirven para la economía rentable. En su opinión, esto hace que tenga un valor especial junto con el hecho de que son territorios cargados de historia y cargados de memoria, distanciándose a su vez de lo que sería una ciudad genérica. Para terminar con Consola Morales, vamos a hacer alusión a algunas de las características que él pone de relieve para lo que debería ser la arquitectura y la construcción de los espacios y apuesta más que por un orden de la ciudad planeada, eficaz, legitimada, él apuesta más por una arquitectura y por una construcción de espacios que estén asociados al flujo, la energía, el ritmo, la diferencia, la discontinuidad, lo rizomático, de ahí el interés que manifiesta este autor por los espacios que acabamos de ver. De alguna forma, en este sentido, y ya para enlazar con el siguiente autor que vamos a ver en este objeto de aprendizaje, preservar en estos casos estos lugares, supone mantener la diversidad frente a esas prácticas de la uniformidad. Por lo tanto, vamos a establecer, antes de empezar con Gilles Clement, vamos a ver cuál es la diferencia, si bien los valores que atribuyen a estos lugares son prácticamente los mismos, sí que existe una diferencia en cuanto a los lugares. Por un lado, Sola Morales, cuando habla del Terranbach, está hablando de arquitecturas y espacio que han entrado en desuso, que son construcciones, y en el caso de Gilles Clement, en relación al tercer paisaje, con lindes de campos, con bordes de carreteras, con setos, con aquellos lugares que han quedado al margen de otras construcciones. Antes de señalar, hago hacer la breve síntesis de lo que para Gilles Clement es el tercer paisaje, cabe decir que este paisajista, botánico, ensayista francés, es profesor en la Escuela Superior de Paisaje de Versalles, y bueno, ha sido artífice de diversos parques y espacios públicos. Ha escrito numerosos textos y también ha realizado numerosas publicaciones en colaboración con artistas, y destaca especialmente, y en este caso, en el marco que nos ocupa, el manifiesto del tercer paisaje publicado en 2007. El tercer paisaje, como ya hemos adelantado, para Gilles Clement, son espacios indecisos, son espacios desprovistos de una función, y bueno, en su opinión es muy difícil dar nombre a estos lugares, se trata, o nos podemos preguntar si se trata del olvido de algún cartógrafo, o bien la negligencia de algún poder público o político. En cualquier caso, son espacios que tenemos que tener en cuenta que en función de algunos intereses políticos o económicos pueden verse modificados o pueden desaparecer en cualquier momento. Él apuesta por el mantenimiento de los mismos y habla de que son un refugio para la diversidad. Se encuentran también, como ya hemos visto en el anterior autor, en Sola Morales, son espacios que están al margen de ese poder económico y político, son sólo susceptibles de una explotación irracional, imposible, y bueno, pertenecen al dominio de lo desestructurado, de lo incómodo, de lo impracticable, y normalmente ejercen rechazos, son espacios de margen, de inseguridad. Pero, como decíamos, para este autor, estos espacios también gozan de unos valores que, si bien no son económicos y no están en la línea de la ciudad planificada, tienen gran interés para otro ámbito. En resumen, él le pone de manifiesto que son terrenos inconscientes, es decir, que una parte de nuestro espacio vital está entregada a ese inconsciente a través de estos lugares. Son terrenos, como ya hemos dicho, que quedan olvidados, quedan a la espera de ser asignados por una ejecución de proyectos, y en muchas ocasiones van a depender o van a estar a expensas de esas decisiones políticas que decíamos, o de que haya provisiones presupuestarias. En ocasiones, el que no se disponga de presupuesto para llevar a cabo ejecuciones en estos espacios, pues, beneficia, en la opinión de estos autores, el hecho de que sigan manteniéndose en la ciudad contemporánea. Para resumir, decir que, bueno, que ambos autores ven en estos espacios improductivos que se desean eliminar de las ciudades contemporáneas, ven que en su preservación hay una dimensión política, se da una dimensión política, y ellos se encuentran en este aspecto improductivo que hemos venido señalando a lo largo de todo el objeto de aprendizaje, encuentran un valor que tiene que ver con la memoria, con la diversidad, con el entorno no genérico que ya hemos señalado en otros objetos de aprendizaje. Y con esto finaliza nuestro objeto. ¡Gracias!